4 de agosto, Nuestra Señora de Dordrecht fue construida por Santa Sauter, también conocida como Santa Sura o Santa Santera. 5 de agosto, Nuestra Señora de Dordrecht fue muy devota a la Santísima Virgen María, pues se le apareció para encomendarle la construcción de la iglesia de su nombre en Dordrecht. Como no tenía dinero ni sabía de construcciones, un ángel le dio el plano del cómo debía ser. En su bolsa solo tenía tres monedas de cobre que se multiplicaban generosamente cada semana para la construcción del templo. 3 obreros que trabajaban en la obra, al ver que su bolsa siempre tenía el dinero necesario, la degollaron con un cuchillo de pescador para robarle, pero solo hallaron las dichas tres monedas. En el lugar donde su sangre tocó la tierra, surgió una fuente con aguas curativas usadas sobre todo contra las fiebres. Ave María purísima sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de Dordrecht, ruega por nosotros.